Oh, que adoramos, Señor, que adoramos Oh, sí, Señor Aleluya Y quién, 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 oh Jehová Que con su poder es para Dios Y quién, 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 oh Jehová Que con su poder es para Dios Obrirán las naciones lo que Él hizo Y quién, 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 oh Jehová Y su pueblo ni alabará Le dozará Y dirán Y quién, 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 oh Jehová Le dozará Y dirán Le dozará Le dozará Le dozará Le dozará Le dozará Le dozará Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Calle de Oro! ¡Mar de Crisal! Hoy tú sales, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle de oro, mar de cristal Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento lo que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz Y estas son las fiestas Y vente a la fiesta 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 Señor, aleluya Y vente a la fiesta La fiesta Y vente a 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 la fiesta Cuán grande Su nombre Su nombre su nombre Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y vente a la fiesta 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 Y vente a la fiesta